Alarmante aumento de casos de violencia contra la mujer, la alerta la hizo la senadora Doris Vega. Atención a esa cifra, dos mujeres son agredidas cada hora. Encontramos que más de 3.082 mujeres fueron violentadas. Por otro lado, Medicina Legal habla de que más de 3.200 mujeres fueron violentadas sexualmente. Y para completar, 174 mujeres han sido asesinadas en estos tres primeros meses del año. Eso es preocupante porque, como le he dicho, hemos legislado. Entonces, ¿qué está fallando?